La onda tropical que ingresará este jueves a Centroamérica estaría fortaleciendo un centro de baja presión que pronostica el Centro Nacional de Huracanes, afirmó Agustín Moreira, meteorólogo del Centro Humboldt. Además de la onda tropical, un área de baja presión podría afectar Nicaragua en los próximos días y generaría lluvias, según el Centro Nacional de Huracanes. Este advierte que se espera que las condiciones ambientales contribuyan a algún desarrollo gradual durante el fin de semana y temprano la semana próxima, mientras se mueve lentamente hacia el oeste. Por su parte, el gobierno de Nicaragua afirmó que estará atento a este evento climático, que posiblemente a partir del viernes 12 se forme en el Caribe y martes 16 de octubre se estará moviendo hacia el noroeste, cerca del norte de Honduras. Este fenómeno podría aumentar las lluvias para el Pacífico Norte y Centro de Nicaragua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!